¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo, 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 dímelo! ¡Vale, vale! ¡Mira, gente! ¡JJ Baby! ¡Quiero dejarle aquí un comentario! ¡Si hay alguien que sepa por qué JJ Baby! ¡Sí, sí, JJ! ¿Será José José? Déjame en los comentarios a ver qué ustedes creen de esto. Déjame en los comentarios, dale like, suscríbete y vamos a seguir viendo esto. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No, no, 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 no sé! ¡Vale, vale, vale! ¡Me la paso bebiendo rosé! ¡De tu vida, cabrón, yo ni sé! ¡Carolina, si llama, no sé! ¡Con la clip me los pongo a toser! ¡Ella loca también fue torcer! ¡Ya pasamos los tickets por ser! ¡Si viniste, no venga a joder! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Yo se los dije, yo se los dije que este sí tira, tira barra fuerte, mi gente. Esto si no es una locura, este te deja tirado con la barra solamente. Te barre, como dicen los boricuas. Mi gente, ¡durísimo! Déjame en los comentarios que usted va queriendo este tema. ¡Punchi! ¡Durísimo! ¿Ya le diste like? ¿Ya te tomaste tu tiempo? Si lo estás viendo en Instagram, esta reacción en Instagram, darle un corazoncito de un guardar, no te cuesta nada tomarte tu tiempo. Puedes decir, vamos a apoyar a nuestros cubanos, a nuestros hermanos, a nuestros queridos. Además, un canal que te está gustando. Aquí, donde quiera, que no estás viendo en cualquier parte del mundo. Y no te cuesta nada darle un like, guardar. Y si estás en YouTube, dale like, comentar, compartir. No te cuesta nada, que esa es la manera de apoyar a estos canales si te está gustando. Y por supuesto, a los artistas. Suscríbete, comenta, dale like. Y mira. Su gatita, su es miel. Yo sé que ella lo quiere hacer. También yo le quiero meter. Pregúntale cómo la hacemos cuando te la deje volver. Vale, vale. Que yo tengo la llave de ese paté. Todas las putas ya las boté. Vale, vale. Me la paso bebiendo rosé. De tu vida, cabrón, yo ni sé. Carolina, si llama, no sé. Con la clip me lo pongo a toser. Ella loca también por torcer. Ya pasamos los tickets por ser. Si viniste, no venga a joder. Vale, vale. Que yo tengo la llave de ese paté. Todas las putas ya las boté. Vale, vale. Me la paso bebiendo rosé. De tu vida, cabrón, yo ni sé. Carolina, si llama, no sé. Con la clip me lo pongo a toser. Ella loca también por torcer. Ya pasamos los tickets por ser. Si viniste, no venga a joder. Vale, vale. Vale, vale. Ra. Ey. Ustedes saben cómo es la vuelta con nosotros. Lifa. Ustedes saben. Como que la vuelta empezó a coger pa' de repente y hizo. Cabrón, pa' acá. ¿Qué pago? Leinald, prende las luces. Que a todos estos puercos les llegó la Navidad. Y bueno, sí, mi gente. Esta es la video oración de Punchy. JJ Baby. Aquí en Carácter Típero TV. Rompiendo durísimo. Siempre quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la comunidad de cubanos que están en las veas. Rompiendo y trabajando como es, mi gente. Me encanta el movimiento de las veas. Siempre lo digo. Están durísimos. Y por supuesto, JJ Baby, mi gente. Durísimo este cabrón. Rompiendo duro el mundo. Si tú eres manager, si tú eres un productor famoso, si tú eres un representante del mundo y tú no acabas de firmar a JJ Baby, bro, estás perdiendo tu chavo, estás perdiendo tu dinero, estás perdiendo tu plata, estás perdiendo el money, estás perdiendo todo. Lo estás perdiendo todo porque este es el artista que está rompiendo ahora mismo la fea. JJ Baby. Aquí en el canal de Dímelo TV. Esto es Dímelo, Dímelo, Dímelo TV. Dale like, suscríbete y comenta. Boom. Dímelo TV.